Jefe, siento volver a llamar, pero creo que tenemos que despertar al ministro. Yo me tengo que poner en lo peor porque ese es mi trabajo, ponerme en lo peor porque tengo que llegar antes de tiempo. Sabes que si fallas alguien va a morir y no puedes fallar. Pero tampoco puedes controlarlo todo. Tarde o temprano va a pasar. Gracias.